La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.hora con el corazón radio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los cinco continentes ahora con el corazón radio.com en comunión con cristo lunes 5 de febrero del 2018 quinta semana del tiempo ordinario memoria de santa águeda virgen y mártir santa águeda sufrió el martirio en catania sicilia probablemente en la persecución de decio ya desde la antigüedad se propagó su culto por toda la iglesia y se introdujo su nombre en el canon romano hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda puede que la luz no pueda librar del humo su brillo que sudoroso y sencillo te pones a mediodía dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día quien diga que dios ha muerto que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un dios que sigue despierto ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde decir si preguntan dónde que dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde amén la ley del señor alegra el corazón y da luz a los ojos antífona del salmo 18 himno a dios autor de la ley la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos más preciosos que el oro más que el oro fino más dulces que la miel de un panal que destila aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado quien conoce sus faltas absuélveme de lo que se me oculta preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine así quedaré libre e inocente del gran pecado que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la ley del señor alegra el corazón y da luz a los ojos se levantará el señor para regir a los pueblos con justicia antífona del salmo 7 primera estrofa oración del justo calumniado señor dios mío a ti me acojo líbrame de mis perseguidores y sálvame que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio señor dios mío si soy culpable si hay crímenes en mis manos si he causado daño a mi amigo si he protegido a un opresor injusto que el enemigo me persiga y me alcance que me pisotee vivo por tierra apretando mi vientre contra el polvo levántate señor con tu ira alzate con tu furor contra mis adversarios acude a defenderme en el juicio que has convocado que te rodee la asamblea de las naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella el señor es juez de los pueblos júzgame señor según mi justicia según la inocencia que hay en mí cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente tú que sondeas el corazón y las entrañas tú el dios justo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se levantará el señor para regir a los pueblos con justicia dios juez justo salva los rectos de corazón antífona del salmo 7 segunda estrofa mi escudo es dios que salva los rectos de corazón dios es un juez justo dios amenaza cada día si no se convierten afilará su espada tensará el arco y apuntará apunta sus armas mortíferas prepara sus flechas incendiarias mirad el enemigo concibió el crimen está preñado de maldad y da a luz el engaño cavó y ahondó una fosa caiga en la fosa que hizo recaiga su maldad sobre su cabeza baje su violencia sobre su cráneo yo daré gracias al señor por su justicia dañendo para el nombre del señor altísimo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios juez justo salva a los rectos de corazón lectura breve está tomada de la carta del apóstol santiago capítulo primero sea todo hombre pronto para escuchar tardo para hablar remiso para la cólera el hombre encolerizado no obra lo que agrada a dios quien piensa que sirve a dios y no refrena su lengua se engaña a sí mismo no vale nada su religión bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca oremos señor tú eres el dueño de la viña y de los sembrados tú el que reparte las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada sin quejarnos nunca de tus planes por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes la liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www punto hora con el corazón radio punto com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los siete días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios extienda a los cinco continentes hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo lunes 5 de febrero del 2018 quinta semana del tiempo ordinario memoria de santa águeda virgen y mártir santa águeda sufrió el martirio en catania sicilia probablemente en la persecución de decio ya desde la antigüedad se propagó su culto por toda la iglesia y se introdujo su nombre en el canon romano y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén gracias